Mis amigos, Howard Melgar por acá y tal cual les dije en el vídeo anterior, en esta ocasión estoy aquí para darles detalles sobre cómo se van a pagar esos 600 dólares de ayuda semanal que ustedes han estado recibiendo desde finales de marzo y que terminará a la última fecha del mes de julio, el día 31 de julio es cuando termina. Pero la pregunta del día, vamos a tener que pagar impuestos sobre esos 600 dólares, son estos 600 dólares taxables, todo eso y más a detalle lo voy a estar cubriendo en el vídeo del día de hoy. Bien, vamos a empezar hablando, voy a apoyarme en esta ocasión de la laptop por acá porque voy a tener que leer porque son información muy importante, vamos a indicar formas que van a estar utilizando, así que me voy a estar apoyando de este recurso para no equivocarme en la información que les voy a dar. Quiero decirles que como se dice, cuando hagan los impuestos ustedes del 2020, que lo van a hacer empezando ya en el 2021, en el primer trimestre, a ustedes si han recibido esta ayuda de los 600 dólares semanales, ustedes van a recibir una forma que se llama 1099G. Entonces, esta forma sirve para pagar cualquier tipo de impuestos que provengan del gobierno, por eso es que se usa esa forma. En esta se van a enumerar la suma total de los pagos por desempleo que se recibieron durante el 2020 y se debe utilizar esta para llenar la declaración de impuestos. Ahora, usted debe declarar la información correcta tal cual como aparezca en esa forma para que usted no vaya a incurrir en penalidades. La cantidad que se va a estar pagando sobre esto es el 10%, o sea que estamos hablando de 60 dólares que le recomendaría que lo vaya apartando, ¿verdad? De cada cheque que reciba de 600 dólares, aparte de 60 dólares porque es dinero con el que usted no va a contar realmente y que usted lo va a tener que pagar a inicios del próximo año y mejor tenerlo ya todo listo ahí y no de golpe estar queriendo reunir toda la cantidad porque se le va a dificultar. Entonces, eso empezando por ahí. Ahora, ¿cómo se van a realizar estos pagos? Y fíjense que es muy interesante porque acá menciona, existen dos formas de pagar los impuestos sobre los ingresos por el seguro de desempleo. Estamos a hablar que se puede hacer mediante retenciones o también por pagos trimestrales. Entonces, usted como contribuyente puede solicitar a la IRS que los impuestos se deduzcan de forma automática de cada cheque que le van enviando. Así como que si usted estuviera trabajando que automáticamente le descuentan los fondos, de igual manera se puede solicitar a la IRS que le hagan el descuento de una manera automática cada vez que le envíen un cheque. Entonces, para este proceso, usted lo que tiene que hacer es presentar un formulario que se llama W-4V o solicitud de retención voluntaria. Ese es el nombre exacto. Entonces, como les digo, es el 10% de cada cheque lo que se va a estar pagando y también se tomará una parte del dinero para pagar impuestos estatales cuando sea pertinente y eso va a depender del estado en el que usted se encuentre. Ahora, debo decirles que normalmente la ayuda de desempleo que usted recibe del gobierno estatal, es decir, porque la cantidad que se le ha dado conforme a lo que usted ha ido generando con su trabajo anterior, eso normalmente cuando usted le hacen eso, automáticamente el IDD le hace el descuento de esa porción. Pero para aquellos lugares que no se ha hecho, en esos casos pudiera ser que se remitan y se haga junto con la de los 600 dólares según el estado que usted corresponda cuando declaren los impuestos el próximo año. Por ejemplo, en lugares como Nueva Jersey, Pensilvania y California, ellos no imponen gravamen tributario en fondos de desempleo estatales, pero, pero, oiga bien, el gobierno federal sí va a pedir que se declaren impuestos sobre esos 600 dólares semanales. Así que debemos tener mucho cuidado con eso, amigos. La otra opción que existe, como les decía, es hacer pagos trimestrales al IRS, el monto estimado de la deuda futura en impuestos. Sin embargo, dice, este método requiere hacer algunos cálculos para cubrir la deuda de forma adecuada. Así que hay que estar pendientes con eso. El IRS también señala que incumplir con los plazos de pago cada tres meses o pagar menos de lo que en realidad le corresponde, lo puede hacer que resulte con alguna multa. Así que no vale la pena estar queriendo nada más pagar una parte cuando usted ya sabe que lo que le están cobrando es el 10% y eso es lo que se debe de pagar. También los trabajadores podrían recibir una factura de impuestos federales de cientos o hasta miles de dólares, dependiendo de cuánto tiempo recauden los beneficios y dependiendo de su situación fiscal general. Incluso podrían evaluarse las penalidades de pago insuficiente cuando presenten declaraciones de 2020. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos dijo en días recientes que varios estados han reportado desafíos tecnológicos al querer implementar la retención de impuestos para los pagos de 600 dólares. Quiere decir que en esos casos, tal vez únicamente la opción que va a estar disponible va a ser pagarlos hasta en el 2021 cuando ustedes declaren su impuesto. Ni modo, ahí sí no se va a poder hacer nada en esos casos. Van a tener que ir apartando ese dinerito. Si los estados no pueden retener los impuestos federales, entonces deben notificar a los beneficiarios que sus pagos de 600 dólares están sujetos a impuestos federales. Así que amigos, esa información es muy importante. A mí me estuvieron preguntando varias personas eso en los comentarios, que si era una cantidad de dinero que se iba a pagar impuestos sobre eso. Yo al inicio estaba un poco incrédulo, pero me di a la tarea de investigar y pues preguntando, preguntando, se llega a Roma y logré obtener esta información. Así que se las dejo ahí. Es bien importante amigos, para que no se les vaya a acumular toda esa cantidad y el próximo año vayan a tener ustedes problemas. Y les vayan a todavía darles alguna multa que va a terminar usted pagando más de lo que realmente le tocaría pagar. Así que amigos, esa es la información de este video. Espero que lo puedan compartir. Que le den me gusta para que le llegue a más personas. Y desde acá, los saluda Howard Melgar. Disfruten de su fin de semana o lo que queda de él. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.